hola amigos como están les habla teresa pérez desde su canal el amor a 999 que de que vamos a hablar hoy del valor del valor que nosotros nos damos del valor que nosotros tenemos de cómo nos desvalorizamos y cómo podemos obtener otra vez ese valor les muestro agua de plata ahí se ve agua de plata porque podemos tomar agua de plata podemos tomar agua de oro no sabían verdad yo tampoco bueno del agua de plata si tengo ya como unos 5 o 6 años consumiendo agua de plata pero el agua de oro no sabía que existía y también hay y también no la podemos tomar el agua de plata nos sirve para todo tipo de virus mata todo tipo de virus todo tipo de virus en nosotros en los animales en las plantas en donde sea mata virus este virus que ahorita anda por ahí también lo único pues que no se sabe mucho pero ayuda a todo tipo de virus la agua de plata te ayuda y no la tomamos entonces la tenemos dentro de nuestro cuerpo el agua de oro lo mismo no la tomamos y está la tenemos dentro de nuestro cuerpo de esa no tengo así que no se las puedo mostrar vemos a una persona con aretes de oro cadenas de oro gargantillas de oro y lo damos así como que tiene oro tiene poder el oro nunca se devalúa nunca se devalúa y nosotros tenemos ese valor como el oro porque porque el oro lo tenemos dentro de nosotros y no es que nos comamos así el oro así no el oro es un mineral y nosotros necesita y nosotros agarramos los minerales por lo que comemos las frutas las verduras los granos todo lo que es natural ahí viene entonces mili 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 la plata y el oro entre otros silver, hierro hierro simplemente nos recetan hierro verdad entonces todos esos minerales los tenemos dentro de nuestro cuerpo y qué valor le damos qué valor le damos a nuestro cuerpo qué valor nos damos a nosotros las mujercitas podemos comprar vestidos muy caros bolsas muy caras zapatos muy caros porque le estamos dando un valor pero eso es exterior los hombres a sus carros o botas o sombreros o cintos gorras gorras que cuestan uy y se las compraron porque le ponen un valor pero también ese valor es externo y dentro a tu cuerpo qué valor le das a tu campo áurico qué valor le das acuérdate que somos energía por dentro y por fuera somos energía y le damos ese valor pregunta le damos ese valor nos damos ese valor cómo vamos perdiendo nuestro valor nuestro valor lo vamos perdiendo pues de muchas formas pero el valor lo vamos perdiendo cuando somos niños nuestros padres yo también soy madre y también lo hice y de vez en cuando de repente se me olvida y también lo vuelvo a cometer vamos desvalorizando a los niños diciéndole no, tú no puedes no, tú no hagas no, no te subas porque te vas a caer no, no te tú no debes de hacer esto no, no tú no puedes ahí vamos desvalorizando a los niños ahí vamos desvalorizando a nuestros hijos luego cuando ya somos adultos cómo nos desvalorizamos nos desvalorizamos diciendo es que no tengo tiempo no, yo no puedo porque no tengo tiempo no, yo no puedo porque tengo que hacer a mis hijos no, yo no puedo porque el trabajo no, yo no puedo porque ahí nos vamos desvalorizando no, yo no pago una terapia porque no puedo no, yo no tengo tiempo para ir a una terapia no puedo ahí nos vamos desvalorizando a veces hasta para tomar agua tenemos sed y decimos ahorita tomo ahorita tomo agua a veces nos pasa la sed porque el cuerpo dijo pues no me quiere dar agua pues bueno ahorita tomo agua hasta que ya tenemos muchísima sed ahí vamos y tomamos agua ahí estás desvalorizando tu cuerpo tenemos cansancio no es que tengo que terminar esto a mí también me pasa es que tengo que terminar esto lo que estemos haciendo no es que primero voy a hacer esto ahí también me desvalorizo ¿por qué? porque primero tengo que terminar X cosa y después para mí después descanso después Dios nos dice descansa antes de cansarte descansa antes de cansarte tómate tu valor antes de desvalorizarte andamos bien cansados ay es que tengo mucho sueño y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro pero tengo que hacerlo y y el cuerpo le decimos aguántate aguántate al fin y al cabo tú puedes y así como tratamos nuestro cuerpo también tratamos a nuestros hijos seas hombre seas mujer hacemos lo mismo no le prestamos el valor que nuestro cuerpo que nosotros tenemos no nos damos ese valor si es de pagar una terapia también ponemos pero sea terapia psicológica sea terapia energética sea terapia de ángeles sea terapia de simplemente para la ayuda de un doctor que sea que nos cuesta me siento mal sí pero me tomo la pastillita del dolor y ya se me quitó ahí ya estamos desvalorizando nuestro cuerpo nosotros nos estamos desvalorizando ¿por qué? porque no le ponemos atención a nuestro cuerpo le damos nada más la pastillita de cállate y ya síguele para adelante que a veces trabajamos mucho y nos sentimos cansados pero allá andamos ¿por qué? porque no nos damos ese valor y donde se encuentra el valor o el poder en nosotros aquí en el quinto chakra ahí se encuentra el valor el poder el valor de la palabra que acaso no decimos eso el valor de la palabra que acaso no decimos la palabra tiene poder acaso no lo hacemos pues aquí se encuentra y cómo puedes potencializar esto dándote el valor tú dándote el valor tú tú eres la que te tienes que valorar tú no tiene que venir de afuera no tienen que valorarte tus hijos no tiene que valorarte tu esposo no tiene que valorarte los que están a tu alrededor tienes que valorarte tú tenemos muy como que muy marcado el de los hijos tienen que cuidar a los padres y y es algo común que al menos para América Latina que los hijos tienen tienen que cuidar a los padres porque el papá no se dio el valor porque la mamá no se dio el valor y luego critican critican o criticamos a los hijos que no les dan el valor a los padres pero si el padre nunca se dio el valor a sí mismo como va a querer que los demás lo valoren me ha tocado ver en televisión en ahora que tenemos facebook pues también en facebook de que ponen las mamás sobre todo algunos papás también pero las mamás sobre todo yo doy todo por lo que dijo mis hijos son lo máximo o sea y tú y tú tenemos el hijo de 20 años 21 años ya es un adulto y todavía le decimos el bebé ay es que mi bebé no lo estamos desvalorizando allí a ese hijo lo estamos desvalorizando le estamos dando el valor de un bebé no de un adulto con responsabilidades y demás ya desde ahí empezamos a desvalorizar a nuestros hijos de chiquitos porque no los dejamos hacer y de grandes porque sigue siendo nuestro bebé y no los dejamos que se hagan responsables y no los dejamos que sean autosuficientes y no los dejamos que ellos hagan por sí solos algo ya desde ahí estamos desvalorizando a los hombres o a las mujeres a nuestros hijos y nosotros nos desvalorizamos porque no tenemos el valor que nosotros nos damos y luego queremos que ellos vengan a dárnoslo y bueno y aquí en este chakra del valor ¿quién se encuentra? Miguel el arcángel Miguel el arcángel Miguel se encuentra en este chakra ¿cómo puedes potencializarlo? yo tengo un mantra que me aprendí mi palabra tiene poder yo soy valiosa mi voz tiene poder mi voz sana mi voz tiene poder mi voz sana ¿y cómo lo puedes potencializar? gritando cantando hablando escribiendo lo que quieres decir y no te puedes atrever a decirlo llorando cuando tienes ganas de llorar sin detenerte por el que van a decir dejar de hacer las cosas por el otro de ¿qué va a decir el otro? ¿qué va a decir mi mamá? ¿qué va a decir mi papá? ¿qué va a decir mi vecino? ¿qué va a decir la gente? ¿qué va a decir ¿qué va a decir ¿qué va a decir? ahí vamos perdiendo el poder y se lo vamos entregando a los demás a veces hacemos mucho por una persona y luego por otra y luego por otra y luego por otra y por otra y por otra y pensamos que ese es el valor el estar entregando nuestra existencia a los demás no descanso porque tengo que ir a ver no descanso porque tengo que no descanso porque no 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 porque tengo que ay ya ando bien cansada pero aquí sigo ay estoy súper cansada pero ahí estoy me estoy desvalorizando estoy desvalorizando este cuerpo estoy desvalorizando mis sentimientos me callo no no digo porque si digo se va a enojar no no mejor no digo nada porque si digo ¿qué va a pasar? no no mejor no digo nada porque si digo ¿cómo lo va a tomar? de ahí ya empezamos a desvalorizarnos y bueno este y esto me el arcángel miguel que es el que se encuentra en este chakra es el que nos también a él le podemos entregar lo que sentamos que no quiero decir porque pues lo agarro y se lo entrego a ver ahí te va ahí te va arcángel miguel ahí te va entrega y todos los días empieza a decir mi palabra tiene poder yo soy valiosa mi palabra tiene poder yo soy valiosa mi voz tiene poder mi voz sana 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 cuantas veces quieras y eso ¿qué va haciendo? potencializando y bueno pues aquí esto me lo me lo enseñó el arcángel miguel que a veces las personas tenemos dificultades para tomar una terapia y darle el valor a la terapia y bueno son un amor cada día me enamoro más de ellos cada día me sorprenden los ángeles de nuestra guarda nomás hay que dejarnos sorprender y darles el permiso el chiste es que pues a una paciente yo pues le empecé a hacer sus terapias y ellos me van diciendo cuando yo empecé en esto me empezaban a decir este te va a dar poco por codo a este le pides poco porque no está trabajando a este y a mí me costaba decir cuesta tanto la terapia entonces pues bueno una personita hermosa vino a terapia y vino por su niña y le empecé a hacer terapia a la niña pero se nos olvida que nuestros hijos los tuvimos en nuestra barriga y nacen y les cortan el cordón umbilical pero el cordón umbilical no se corta el cordón energético lo siguen teniendo conectado nuestros hijos hasta que tienen 18 años cuando llegan a la mayoría de edad entonces si se corta ese cordón umbilical el chiste es que yo le empiezo a hacer sanación a la niña y me salen cosas para la mamá y y bueno ya comenté con la mamá y demás el chiste es que en la segunda terapia dijo ah no pues si nos vamos a tardar mucho pues yo lo voy a dar tanto y yo dije bueno a mí me encanta hacer me encanta hacer terapia me encanta ayudar a los demás haciéndoles una terapia y está bien por mí no hay problema pero luego más tarde ese amor que se llama arcángel miguel empieza a decir no no vas a hacer esa terapia y yo me quedé así como que es mi pensamiento eso tiene que ser mi pensamiento y luego me empieza a hablar del valor dijo ella no valora ella tiene que aprender a valorarse así que no le vas a hacer terapia hasta que ella tome conciencia del valor que tiene la terapia y yo dije es mi mente porque ella no me puede dar más de lo que me está dando a lo cual me contesta ay es que son un amor y me dice le va a llegar un trabajo a esta le voy a hacer llegar un trabajo a esta y todo lo que reciba de ese trabajo esta te lo va a dar para que ella se valorice a ella y me dieron la cantidad me dieron la cantidad 300 dólares y yo me quedé así a ver Miguelito espérame y yo me quedé así como que soy yo es mi mente me vuelve a repetir lo mismo pero ahora ya no me lo repitió igual me lo repitió todo en una frase dije ok ya entendí está bien perfecto ustedes mandan yo nada más estoy aquí para qué para hacer la unión entre ellos o entre la energía divina llámale como le pongas el nombre ángeles arcángeles dios virgen maría el santo de tu devoción como tú le quieras llamar jesús espíritu santo como tú le quieras llamar pero esa energía divina es la que da la información me llega y yo lo que hago es canalizarla soy un canal y me quedé yo pero todavía me quedé con un poquito de duda se lo hice saber por supuesto pero me quedé con un poquito de duda y en mi clase dice mi maestro es necesario cobrar ¿por qué? porque a partir de que la persona da esa cantidad de dinero ya está sanando porque puede que no tenga pero puede que decida yo quiero sanar y voy a ir juntando de a 5 de a 10 de a 15 de a 20 como vayas 30 40 50 como vayas pudiendo pero a medida que vayas que vayan ellos teniendo esa cantidad y dan ese valor a esa cantidad empiezan a sanar y entonces recuerdo lo que el arcángel Miguel me había dicho lo recuerdo dije ah entonces por eso él me dijo que tenía que esperar a que esta persona viniera dándole el valor porque si no no se iba a poder hacer nada